Pues es, es fácil. Estamos enfocada en cada día, en serio. Y más que los resultados, el equipo me dijo que quieren mejorarse y quieren que el equipo se mejore. Y por eso mi trabajo es fácil, ayudarles, ser de servicio a ellos para mejorarse. Y con eso no tenemos que enfocar tanto en los resultados. Todos saben la situación. Necesitamos puntos en cada partido. Si queremos llegar a playoffs, necesitamos un punto o tres puntos contra el Club América cuando jugamos contra ellos para calificar. Pues es muy claro, pero no tenemos que enfocar en eso. Estamos enfocando en el proceso y de ahí yo creo que los resultados van a venir. Y Lando, obviamente sí comentas el tema de ir partido a partido. ¿Tienes equipo completo? Esa es una pregunta. Y si de alguna manera el tener ya nueve puntos y ser líder de grupo en la CONCAC Champions Femenil te permite manejar más a las jugadoras en este partido y tratar de dosificar para el siguiente juego. Sí, tuvimos nuevos jugadores nuevos que empezó el partido contra Vancouver el martes y por eso ya tenemos un plantel, un escuadra casi lleno. La única es Kira Caruso, que no va a estar disponible, pero todos los otros van a estar disponibles y por eso podemos cambiar el equipo mucho entre una semana cuando tenemos tres partidos. Entonces, pues eso nos va a ayudar mucho mañana y además la semana que viene en dos semanas con el partido del Club América también. Y una última de parte de María Sánchez. Ella dice que subió el nivel del equipo, pero también subió el nivel personal. ¿Cómo has trabajado con ella, Lando, para que sea esa jugadora clave para tu equipo? Cuando tengo jugadoras que tienen o jugadores que tienen talento así, mi trabajo es ponerles en posiciones para afectar el partido. Y yo tengo con Delphine, con Jaden Shaw, con Melanie, con ella, María, muy importante que los pongo y la estructura les ayuda para impactar, afectar el partido. Y en ese momento ellos tienen la responsabilidad de jugar y jugar bien. En el momento están jugando muy, muy bien. Ellas tres o ellas cuatro con Jaden también. Y para María es muy fácil. Trabaja mucho, mucho, mucho para el equipo. Corre más que todos, cada partido. Es un placer para mí ayudarla. Pero realmente no hay mucho que hacer para mí. Es un gran jugador, es muy talentoso. Y para mí darle confianza, déjala jugar con creatividad y ver lo que hace en la cancha es muy divertido para mí. Gracias. 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 Gracias.